Hola, buenas tardes, aquí BroxG en un nuevo vídeo de Skyrim, llegamos al episodio final de este largo viaje Muchísimas gracias por haberme acompañado, también a los que habéis estado en Twitch, que es donde me he estado pasando este juego Así que si no queréis perderos nada, ni de próximos juegos, ni de todo lo que hagamos, ya sabéis, seguidme en Twitch también, BroxG Que ahí tendremos más juegos y más cositas que aquí a lo mejor os perdéis Así que nada gente, disfrutad de este último episodio, tanto como lo he hecho yo, y ya está gente, llegó la batalla final Reventad el botón de likes y no me enrollo más, ¡dentro vídeo! Bien, 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 voy a poder hacer todo lo que yo quería Vale ¿Vale? Vale Que no me da buena espina Se viene ¿Qué es esto? Es tan solo un libro ¿Qué es esto? Hostia, se ha evaporado, eh Ven, mi Adalí Ahora tienes mi alma, Infinium Contiene el conocimiento de las edades tal y como se le reveló a Sarsis, mi leal sirviente Durante cientos de años ha estado alejado del mundo Séptimo fue una herramienta útil al liberarlo Ahora está en tus manos Juntos conseguiremos maravillas ¿Y ahora? Ojo Un mar de conocimiento se extiende ante ti Elige la sección que quieres leer La senda de la fuerza Herrería aumenta a 27 Almadurada a 78 Bloqueada a 53 Hostia, puta Hostia, que vano No, pero este es lo de la otra misión, me has dicho Vale Sí El señor de las conspiraciones Embaucador de naciones Mister Tartaria Reina de las sombras Diosa de la destrucción Aquel que destruye Aquella que aniquila Nuestro señor tiene muchos nombres Pero solo sirven a fines de los mortales Puedes enunciar sus majestuosos nombres De aquí a la eternidad Que no te servirá de nada Los nombres no significan nada Para nuestro señor Solo le importan los que se ocupan de sí mismos Cuyo corazón persigue una mente Y cuya vida Regoce a daños Vale Si quieres ver A la mano oscura Esto es lo que puedes hacer En primer lugar Demuestra que eres capaz de mentir Busca a alguien Gánate su confianza Y condúcelo a la capilla superior Después Ordena al esclavo Que se entregue a la columna del sacrificio Su magia lo atrapará Y lo dejará indefensa A continuación Con aplomo inquebrantable Hunde la hoja ceremonial Hasta el fondo Hasta que el líquido de su corazón Se vierta sobre ti No me va a atacar Tienes suficiente voluntad Eso agitará a Boicia En su mansión oscura Y aparecerá ante nosotros Vale Pero si es así Y Boicia aparece Te acogeremos Como de los nuestros Lleva a alguien No, los dragones Ya no me atacan Si ya me pasa el juego Ah, pero Vale, ya se van Vale Lo haré Ahora Una palabra En el momento preciso Una vaga En el momento preciso Ambas pueden alcanzar Los mismos fines ¿Y ahora qué? Ya la mato Bueno, tampoco Mi favor Mi beneplácito No es un tropeo En un deporte mortal Debería matarte Por tamaña insolencia Me llaman Boicia Muchos nombres Me han dado los muertos Literal ¿Y ya se ha salgado de Chiripa? Porque no sabía hacerla La misión ¿Dios? Por supuesto que no ¿Cuándo fue la última vez Que viste alguna manifestación De Eidras en el mundo? No Los Daedras Somos mucho más poderosos Que ningún dios Y entre mis hermanos A mí es a quien más teme Si tuvieras claras Tus intenciones No tendrías que disculparme Ya Tienes tanto que aprender Lo sé Pero has demostrado Que tu voluntad es fuerte Y que tu corazón Está desprovisto A compasión Así que quizás No seas del todo inútil Pronto lo averiguaré Escuchad Todos vosotros Escúchame Necesito a un guerrero Pero ha de ser desviadado Astuto Y habilidoso Dime Os habéis congregado aquí Noche tras noche Sacrificando incautos En mi capilla Y enfrentándose Entre vosotros Sin sentido Pero ¿Quién de vosotros Es realmente superior Al resto? Yo Demostradme Lo que valéis Encomendaré Una misión especial Al que quede en pie Hostia ¿Y vienen todos a por mí? ¿Vale? 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 ¿Fuera? A ver, a ver, a ver Que se me lía Que se me lía Joder, que hija puta, ¿eh? ¡Dios! ¿Ya? Bien hecho Has probado la fuerza De tu voluntad Y el don de tu lengua Para la mentira Has mostrado Ferociedad Y destreza En el combate Ha llegado El momento De una prueba Final ¿Eres capaz De dejar a un lado Tu honor Y golpear Con el arma Oculta? Sí No necesito Esclavos Desterebrados Ah Mis sirvientes Sirven a sus propios Propósitos Pero si su voluntad Es insuficiente O no está alineada Con la mía De forma adecuada Simplemente Los destruyo Lo que me lleva A mi actual Preocupación Mi anterior Adalir No me complace Es hora De reemplazarlo A la manera Tradicional Lo encontrarás Refugiado En punta Del cuchillo Donde juega A ser rey De bandidos Y salteadores Vale Mata A todos Y cada uno De los miembros De su grupo Hazlo de forma Tan silenciosa Invisible Como puedas Porque no se trata De tu propia gloria Tú solo eres Mi instrumento Mátalo A sangre fría Sin la menor Vacilación No le concedas La dignidad De defenderse En cuanto Su cadáver Yazca frío Sobre el suelo Y todo Rastro De sus seguidores Haya desaparecido Recupera Mi cota De ébano Un don Digno Solo De mi verdadero Adalir Que tu voluntad Deje huella En el mundo Vale Ah que es este Vale 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 Ganzúa Escudo de ébano Cota de ébano Oye Esta cota Ojito ¿No? Lo has hecho bien Adalir Te has ganado Mi respeto Hazaña Que pocos Alcanzan Y viven Para contarlo Añadiré Tu nombre A la tablilla De la oscuridad Absoluta Puedes Quedarte Con mi cota De ébano Como muestra De mi aprecio Hacia mi nuevo Adalir Sus dones Se harán eco De tus talentos Ahora vete He de mover unos hilos Que requieren Toda mi atención Puedes seguir Tu propio camino Allá donde te lleve Y recuerda Siempre Esto Aquello que desees Habrá de cumplirse Vale Estaba aquí Antes Nada pues Avanzamos en la misión Y ya está Luego si Aparece por lo que sea Vale No ¿Eh? Eso es Lo que me pides Es una locura Imposible ¿Quieres que deje Entrar a un dragón En el corazón De mi ciudad Con la amenaza De la guerra A las puertas? La amenaza Es lo peor que Pues si Eso es ¿Alduin? El mismísimo Devorador de mundos Pero ¿Cómo enfrentarnos A él? ¿No supone Su regreso Al fin de los tiempos? No Si lo detenemos No No sé Nada de esas Cosas Pero he oído Que los barbas grises Te han convocado Correcto Eso me basta ¿Qué es esa tontería De atrapar un dragón En mi palacio? No es tontería ¿Eh? Quiero ayudarte Sangre de dragón Pero necesito Que tú me ayudes Primero ¿Qué quieres? ¿Qué crees Que harán Los imperiales Mientras ese dragón Está ocupado Masacrando a mis hombres No No me puedo arriesgar A debilitar la ciudad Cuando estamos Bajo la amenaza De un ataque enemigo Lo siento Vale Entonces me alegraría Ayudarte Hay que acabar Con el imperio Para atrapar un dragón Pero conseguir Que ambos bandos Accedan a pactar Una tregua Va a ser difícil En este momento Ah vale El rencor Es demasiado profundo Y si lo consigo ¿Y qué hay De los barbas grises? Todos los nórdicos Los respetan Y Alto Rozgar Es territorio neutral Si los barbas grises Estuviesen dispuestos A moderar Un consejo de paz Entonces quizá Ulfric Y Tulio Tendrían que escuchar Vale Consigue la ayuda De los barbas grises Para negociar una tregua Ok Vale ¿Estás listo Para hacer Saltar la trampa Sobre el dragón? Vale Eh, sí Vale No tengo nada más Que decir Pues vámonos Vámonos A por esa tregua Ya veo yo Por qué Todavía me quedaban Misiones que hacer Y que todavía No había terminado Esto Me han dicho algo Que dicen Que callaos Callaos Que sea rápido Ya provocan Demasiados retrasos Los barbas grises Si ¿Qué quieren de mí Esos viejos ermitaños? Eh, van a celebrar Un consejo de paz ¿Por qué? No hay nada que discutir Mientras ese traidor De Ulfric Esté en guerra Contra el legítimo Emperador Eh Están empezando A ser un problema Pero no me enviaron A Skyrim A luchar contra dragones Mi misión Es sofocar esta rebelión Y tengo intención De hacerlo con dragones O sin ellos Pero que no vas a poder Eh Persuadir Los dragones En momentos no Ningún bando Está realizando Avances considerables ¿Qué mal puede hacernos Hablar con Ulfric? La sublevación De Ulfric Ha alcanzado Su punto álgido Pronto Los Yal-rebaldes Comprenderán Lo que significa Enfrentarse al imperio Pero como bien dices Las negociaciones Pueden suponer A todos sus leales La oportunidad De volver al redil Del imperio Sí Sí De acuerdo Iré a ese consejo De los barbas grises A ver si sirve de algo Bien Habla con Agnir Perfecto Vámonos Volvemos Pa 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 El castillo este Así que De putísima madre Yo a ti te conozco Joder Que pesado ¿No? Sí Lo has conseguido Hombres de violencia Se han congregado aquí En estos salones Cuyos sillares Están consagrados A la paz No debería haber Accedido a acoger Este Siéntate A los barbas grises No nos corresponde Inviscuirnos En este tipo De asuntos Ah ya Vamos a tener Que debatirlo Puede que Depongan Las armas Durante un tiempo Pero solo Para reunir Fuerzas Para el próximo Si bueno Pero eso ya es Otra movida Oye están aquí Hola ¿Qué tal? ¿Me echáis de menos? Me siento ¿Se sientan? Hola Todos hay de pie Y yo aquí Ah vale Que ya vienen Los demás ¿No se van a sentar? ¿No se van a sentar? ¿En serio? Mira como me miran ¿Eh? Bueno Me levanto Ahora que estáis todos aquí Toma asiento Para que podamos empezar Vale Ahora hay que sentarse Ahora me quedo yo de pie En esta negociación Debo asegurarme De que ninguno De los acuerdos Ahora me quedo de pie Infringe los términos Del concordato Blanco y dorado Forma parte De la delegación Imperial No puedes decidir A quien convoco Al consejo Por favor Si tenemos que negociar Los términos De la negociación No llegaremos A ninguna parte Quizás sea Un buen momento Para escuchar Que tiene que decir El sangre de dragón Con respecto Yo Literal Hostia eh El Azalmor no pinta nada aquí Toma por culo Se vaya Muy bien Ulfric Disfruta De tu insignificante Victoria Los Azalmor Tratarán Con cualquier gobierno Que gobierne Skyrim Ni se nos ocurriría Interferir En vuestra guerra civil Nunca Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah Siéntate Está zanjado Podemos continuar Un momento Yo me quedo de aquí eh Yo me quedo de pie No me quiero sentar La razón por la que he accedido A venir a este consejo Es para tratar el tema De la amenaza del dragón No tengo autoridad Para negociar Un arreglo permanente A menos que Ulfric Esté dispuesto A firmar la paz Y a entregarse A la justicia imperial Maestro Ángel Hemos venido a concretar Los términos Que tontería es esa Para que el sangre de dragón Pueda encargarse De los dragones Nada más De hecho Ya consideramos Que sentarnos a hablar Con estos rebeldes Es un gesto Más que generoso Basta de rodeos Tulio Si has venido a hablar Hablemos Bien Acabemos ya Con este asunto Todo dispuesto Para comenzar General Tulio Jarl Wulfric Este consejo No tiene precedentes Nos hemos reunido Aquí a petición De un sangre de dragón Yo Os pido a todos Que respetéis El espíritu De Alto Rothgar Y que hagáis Cuanto esté En vuestra mano Para alcanzar Una paz duradera Para Skyrim ¿Quién desea Dar comienzo A las negociaciones? Las condiciones Son sencillas Riften Debe volver Bajo el control Del imperio Es nuestro precio Por aceptar La tregua Elisid ¿En serio Vas a tomar parte En esta insensatez? ¿En serio Crees que Ulfric Va a entregar Riften Solo porque Un general imperial Ha ladrado Una orden? Es una exigencia Inicial desmesurada Tulio Ulfric No te tomarás No te tomarás En serio Esa exigencia Podemos conservar Riften Nos envíe Lo que nos envíe El imperio Además Está el Yarl Laila Nunca accederá A el Eser de Skyrim ¿Está claro? Sí Mi señor Vamos Tulio No esperarás En serio Que pongamos Riften En la mesa De negociación Sin más No has sido capaz De recuperarlo ¿Por qué Íbamos a entregarlo Ahora? Estoy seguro De que el general Tulio No espera algo A cambio De nada Por supuesto Que no ¿Y qué ofrecerás Por Riften Tulio? ¿Promesas vacías? ¿Quizá más Bravatas Imperiales? Ya basta Calma Yarl Ulfric ¿Qué quieres A cambio? En primer lugar Seré franco Los hijos de Skyrim Saben por propia Experiencia Que hablar Con el Imperio Es una pérdida De tiempo O algo peor Las promesas Imperiales Son solo Cantos de sirena Para luego Clavarte un puñal En la espalda Sí No nos hemos Olvidado De marca Tulio Pero he aceptado La invitación Del sangre de Dragón A este consejo Y al menos Negociaré Con honestidad Este consejo Fue idea tuya ¿Verdad? Sí ¿Qué crees Que debería pedir Por Riften? ¿Mortal? ¿Qué dices? ¿Sí? Que va Morstal es muy pequeño ¿No? La marca de Gial Nos permitiría Amenazar directamente Las líneas de suministro Imperiales de Soledad No merece La rendición De Riften No Pero No es un mal punto De partida Ya lo has oído Tulio Te lo has hecho Una oferta justa Si tienes un interés En esta tregua Debes reconciliar Yo no lo cambiaría ¿Eh? No te culpo Sangre de Dragón Nos has tratado bien A pesar de ser Simpatizante De los rebeldes Pero ahora veo Que esto no es En absoluto Una negociación Te conozco Ulfric No tienes Ninguna intención De llegar a un acuerdo Has venido a mancillar El nombre del imperio Y yo no quiero Tomar parte Si crees Que puedes conservar Riften Estás tan fuera De tus cabales Como siempre has estado Pronto te veré Bajo el hacha Del verdugo Y entonces No habrá Ningún lado Como siempre Las buenas palabras De los imperiales No valen nada ¡Alto! Estáis tan cegados Por la sombra De nuestro peligro Que no sois capaces De ver más allá De unas insignificantes Diferencias Gracias Yo cuando intenté Hacer la ruta De Ulfric Me rendía Al ver que era Lo más racista Del juego Ah pues yo no me he notado Bueno a ver Con el Thalmor Se ha notado Pero si si Además es testarudo Eso si que me da No comprendéis Lo que significa El regreso De los dragones Alduin ha regresado El devorador De mundos Incluso ahora Devoran las almas De vuestros camaradas Caídos Su poder aumenta Con cada soldado Caído En esta absurda guerra Es que no sois capaces De olvidaros De vuestro odio Ni por un momento Cuando nos enfrentamos A un peligro mortal No sé si será El fin del mundo Pero este asunto Del dragón Se nos ha ido De las manos Si esta pregua Ayuda al sangre De dragón A poner fin A esta amenaza Ambos ganamos Recuérdalo Ulfric Ahora Volvamos al tema Que nos ocupa Sabes que no puedo Aceptar estas condiciones El emperador Rechazaría este tratado Y a mi me Que así entonces Por los huesos de Sord ¿Dónde acaban Las exigencias? Oigámoslo Exigimos una compensación Por la masacre De baldío de Khar Has sacrificado Al mismo pueblo Por el que afirmas luchar Los auténticos hijos De Skyrim Jamás harían algo así Malditas mentiras Imperiales Mis hombres jamás Se rebajarían A emplear esos métodos Ni siquiera como represalia La sangre derramada En esta guerra Es culpa tuya Por ahora has actuado Con justicia Vale Me toca Ulfric debería compensarte Por baldío No A ver Le intento Es que hay Esto Hay que desequilibrarlo Por algún lado Por Ulfric O por el imperio Pero yo es que en verdad No se que ha pasado Debería haber supuesto Que no nos concederías Una audiencia justa Ay Le he liado Que va Eso si que no Eso si que no Eso si que no Eso si que no Que dices Es que se está enfadando Se está enfadando Y puede que como le diga Que no Se retiren de la negociación Pero es que como le diga Que si A lo mejor Ulfric Es el que se retira De la negociación Me cago en la mar Y ceder Invernalia Y más territorios Podría cederlos Pero claro No Invernalia Invernalia es Muy importante Yo diría que Es que No más territorios No Yo te diría que Ulfric Debería ceder alguno Pero no Invernalia Como esperaba Favoreces a tus amigos No es eso Vamos Ulfric Tienes que ceder un poco Los dragones Son una amenaza Para ambos Habla pues No importa Ya veo que estas Serán las mejores condiciones Que obtendremos De este consejo Así sea Al menos El imperio Piensa en el bien mayor Por encima De sus propios intereses Parece que Podríamos llegar A un acuerdo Jarl Ulfric General Tulio Estos son los términos Propuestos Hasta el momento Riften pasará A estar bajo control Imperial Que luego se puede saquear Otra vez Renunciará a su cargo Y Maven Espino Negro Se convertirá En Jarl de Riften El imperio permitirá Que las fuerzas De Ulfric Entren en la marca De Gial Hidrod Cuervo Viejo Se marchará Al exilio Y Sorni La constructora Ocupará su lugar Como Jarl Bueno Ambos aceptáis Los hijos de Skyrim Cumplirán los acuerdos Yo creo que está bien ¿No? Guerra Guerra Perfecto Perfecto Aprende el lito Para llamar ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? Ah bueno Aquí se te divide El camino ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Mata a Partunax He previsto Mientras tú preparabas ¿Por qué? Yo estuve trabajando En la biblioteca Del templo De refugio celestial Un tesoro Insospechado De leyendas Perdidas Pero lo importante Es que los cuchillas Han guardado Muchos nombres De los dragones Que mataron Junto esto Con el mapa De lugares Ah vale Vale Puede matarlo Dejarlo vivir Vale Vale Son siempre Tres palabras De poder Gritos Al llamar Al dragón Con la voz Él te escuchará Esté donde esté No está obligado A hacerlo Pero los dragones Son orgullosos Por naturaleza Y rara vez Rechazan Un desafío Tu voz En concreto Seguro que intriga A ese dragón Después de tu victoria Sobre Alduin Me parece muy probable Que no sea capaz De resistirse A investigar Tu llamada Y como se llama Como se le llama No soy un maestro De la voz Como esos caballeros Tan dignos Pero está escrito Aquí En este pergamino Otva Vint Quiere decir Cazador alado De la nieve Vale Vale Invocar dragón A ver Eh Invocar dragón Uy Como te prometí Mis hombres Están listos Las cadenas grandes Están engrasadas Espera Tu señal Mis hombres Saben Lo que hacer Al lío Asegúrate De cumplir Con tu parte Voy a poner Mi ciudad En tus manos Vale ¿Y eso Donde es? ¿Por aquí? Si Uy Que feo Los esquivers Por favor Es aquí Aquí en la trampa ¿Ha funcionado? ¿Es así? Estaremos listos Cuando nos lo ordenes Ah Que viene Que viene Hostia Adiós Pegarle 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 Eso es ¡Ah Que viene! Vale Pociones Vale ¿Qué más Tengo por aquí? Por aquí Necesito cosillas ¿Eh? Esto Me lo voy a poner Y tengo que bajar Tengo que bajar A ver Poción de aguante Vale Con esto Y mis amigos Deberíamos Poder con él ¿No? Vamos Vamos Vale Ya está ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer con él? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Vale! Ya está Vale Sí Dímelo No lo es No lo es Ninguno Estábamos listos Para desafiarle Abiertamente Ibas a decirme ¿Dónde encontrar a Alduin? No te... Mil perdones Mil perdones Te estoy divagando Literal No pasa nada Ha avanzado hasta Sovengard Para recuperar fuerzas Devorando a la Silenjor Las almas de los mortales caídos Un privilegio que guarda celosamente Accede a Sovengard a través de Skull Daphne Uno de sus antiguos templos Uno de sus antiguos templos en lo alto de las montañas del este Vale No creo tener que advertirte de que ha reunido allí todas las fuerzas que le quedan Zulos ofanginlan Ahora que he respondido a tu pregunta ¿Me alejas marchar libremente? Eh... Si, claro Si promete servirme ¿Servirte? No Ni ti Cuando derrotes a Alduin Si lo logras Lo reconsideraré Entonces no te puedo dejar marchar Hay un detalle acerca de Skull Daphne Que he olvidado mencionar Solo te diré Que tienes un Zuhum De un Dova Pero jamás pondrás un pie en Skull Daphne Si no tienes alas de Dova Claro que Yo podría llevarte volando hasta allí Si, por favor Pero no me mantras este preso de esta forma Hostia, ¿me tengo que fiar? ¿Y qué hago? ¿Me fío ahora? Hombre, si me lleva Pero es que yo debería comprar todavía pociones ¿Le dejo libre? ¿Me he olvidado? Onikan, Korav, Gain, Mirad Cuando uno solo tiene una opción Reconocerlo es lo más sabio Y puedes confiar en mí Tú ni tardís Alduin ha demostrado que no es digno para reinar Ahora sigo mi propio camino Libérame Y te llevaré hasta Skull Daphne Increíble Esto, señor No tienes ni idea de cuánto he esperado una oportunidad como esta Te agradecería que me permitieras hacerte algunas... pruebas Todas en interés del progreso y de la ciencia Claro está ¡Márchate, mago! No pongas a prueba mi promesa hacia el Dova King Te garantizo que no notarás nada de nada Casi ninguna de estas pruebas causará dolor a un dragón tan... Vale, le dejamos aquí Y ahora volvemos ¿Seguro? Que sí ¿Quieres soltar a ese dragón después de todo lo que costó atraparlo y meterlo ahí? Fue fácil Será tu funeral Cuando necesites volver a meterlo ahí dentro que te ayude otro Preparaos para abrir la trampa Esto me parece una pésima idea No te preocupes Que todo va a salir bien Que todo va a salir bien ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Dova? ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Dova? ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Dova? ¡Vamos! No pasa nada ¡Uuuh! ¡Ah! Pero no se ve la animación Hubiera estado guapísimo, tío Que te hubiera llevado y tú hubieras ido por ahí Vale Claro, el Lidia no viene conmigo, ¿no? Vale Otro dragón fuera Perfecto Vale Vale, se puede entrar aquí entonces Avanzamos De momento vamos bien Yo creo, ¿no? Joder Es que cuando hay tantos, tío, me raya, ¿eh? Vale Bueno, por lo menos tengo el Atronach ahí pegando ¡Guau! Que ha hecho puzzle, ¿no? Ahora Vale Vale Has fallado Ahí está ¡Va, va, va, va! ¡Va bien la cosa! ¡Va bien la cosa! Ahora, el puzzle este ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! ¡Por favor! Eh... ¿Alguna pista por aquí? Debería, ¿verdad? Debería haber aquí alguna pista Vale Serpiente Vale Y aquí hay dos Esos dos apuntan así O sea que bien Ahora Esos dos Aquí Debería haber una serpiente ¿No? Así Y aquí el águila Yo creo que así debería Abrirse todo Bueno, bueno Por favor ¡Qué jugador! ¿Qué jugador? ¿Cómo resuelve? Aquí también Vale Vamos a buscar ahora Vale Ahí va un águila No Ahí va el águila Ahí va el delfín Aquí va el delfín Y ahora Hay que cambiar esa Pero Esa habrá que encontrar ahora Eh... Serpiente Vale Pues en principio Yo diría que el puente está Máquina ¿Y esto? Tormenta Invocación de tormenta Ese le tengo yo ya Un grito a los cielos Un grito a las nubes Que despierte la fuerza destructiva Del relámpago Skyrim Lo pillo que Total Pues sea por almas ¿Y este? ¿O no tenía que pegarle? ¿O no tenía que pegarle? ¿Por qué no me va? Ah, no tengo más magia Vale, vale Vale Me lo puedo llevar Así que Y... Me la llevo Vale No sé si tenía que matarlo Pero bueno Yo me lo llevo ¿Me tiro o qué? Pues nada Ya no he vuelto atrás Ya no hay vuelta atrás Descubre cómo derrotar A Alduin Vale A lo mejor esto no es Ya la final No A lo mejor esto Todavía no es Hostias Esto me suena a mí Hostia Qué guapo Qué guapa la música Date la vuelta Caminante Terror espera Dentro de Muchos han desafiado Al valle Sombrero Pero todo el valor Es en vano Contra los peligros Que guardan El camino Para adentro ¿No? No lo sé Pero nadie La ha atravesado Alduin Con su hambre Insaciable Acosa a las almas Perdidas Atrapadas En este valle Sombrero Puedes liderar Puedes liderar el camino Hacia el lugar Donde aguarda El salón Tesor Llamándonos Desde hace tanto Para darnos La ansiada Bienvenida No lo sabes No ¿Qué te trae por aquí? Seguro que has visto El camino En sueños El salón Del Donde los héroes Esperan Para seguir a Sol En la batalla Final Lo vi bien Cuando pisé Por primera vez Este camino Tan buscado El todo Y el miedo Se desvanecieron Como en un sueño Y una visión Nos atraía El salón De Sol Brillando A lo largo Del valle Noblado La música Que guapa Que épica A causa De la portada De la tierra Vente Señora Me he perdido Estoy pagando A ti Enas De brisa Háblale Al salón Tesor De nuestro Duro destino Antes de que Alto Debore tu vida Vale Intentaré Acerrar A tus esperanzadoras Intentidades Rápido Hostia Que se vea Conmigo De puta madre Va 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 Por aquí Coño Alduin Pero ya tengo Que pegarme Con él No No Yo sigo Para delante ¿Y este? Vente Vente Sigo el camino Joder Pues tampoco Es tan difícil Vente Venido Venidos Hostia Salduin ¿Y tú? ¿Qué te trae Por aquí? Soy El extenso Salón Tesor Donde una Bienvenida Bien merecida Aguarda A aquellos Que juzgue Aptos Para unirse A esta Honorable Hermandad Una Una Misión Funesta No Pocos Han Pretendido Enfrentarse De Ah bueno No todos Serán Yo Uso aquí Su trampa De almas En los Límites De Sovengar Pero Sor Ha Contenido Nuestra Ira Asesina Quizá Con buen Criterio Él Ha Visto Tu Destino Vale Tú No Eres Una Sombra Algo Habitual Aquí Sino Un Ser Vivo Que Osa Acceder A La Tierra De Los Muertos ¿Con Que Derecho Solicitas Entrada Por Derecho De Nacimiento Su De Sangre De Dragón Se Lo Explicamos Hay Que Matarlo Vale Madre Vale Bien Vale Bien Toma Ya Oye Este camino Un poco Peligroso Es Te voy a decir Yo que no A ver Pero bueno ¿Quién soy yo Para Hostia Esto es La Este dragón Tendría que ser Enorme Vale Pues Llegamos Al salón Del valor Oye Está Muy Épico El final Con La Musiquita Uy Gracias Vale Vale Vamos Perfecto, o sea que hay que ir a reclutarles, ¿no? Hay que ir a reclutarles Uy, este como brilla ¿Y qué hay que hacer? Ahí está Hostia, qué guapo entonces, ¿eh? Vale Al lío Qué guapo, ¿eh? Lo único que no sé es qué grito hay que usar, ¿eh? Me imagino, a lo mejor es igual cualquiera O el de despejar los cielos A ver que no me caiga A lo mejor hay que usar el grito de despejar cielo ¿No? Para quitar la niebla ¿Tú no vienes? Vale Me lo voy a poner por si acaso O este Que a lo mejor es para algo Eh, despejar cielos Despejar los cielos Sí, sí, sí Y yo lo he cogido Vale, despejar cielos Lo sabía, lo sabía Vale Vale, y ahora ya Cambiamos rápido A Desgarro de dragones Vale, ¿ha funcionado? No No Mierda Jajajaja Vale ¿Ya? Puedo estar así todo el día si quieres, ¿eh? No va a funcionar, ¿eh? ¿Y ahora qué? La mía está poco Vamos Vamos Di que sí Ahí está Ahora, ahora sí Ahí, 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 ahí Ahí viene Morirá él, morirá él Bueno, 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 bueno Vale Vale Vale, perfecto Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le he dado Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está Alduin? Madre, tú Vale, calma, calma, ¿eh? Calma Vale Vale, ahí está Joder, es que hace que llueve metolitos Los metolitos son Muy duros Vamos, vamos, es el momento Es el momento Pero antes Me voy a tirar mazo de pociones Me voy a Me voy a poner Full pociones De todas estas Vamos a ver Brebajes Brebajes Eh Brebajes De magia No De Toma por culo Eh Me lo pongo Eso también Necesito aquí Vamos Ponerme Eh Venga Perfecto Poción de aguante No Ahora más de salud Más de salud Vale A pegarle A pegarle Vamos Pegarle, pegarle Todos Pegarle, pegarle Vamos 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 Ahora, ahora Poción Me curamos No, me curo, me curo, me curo Eh Vale Mierda Se va Vale Vale, tengo que aguantar aquí Ahí está Perfecto Le he dado, le he dado Le he dado Vuelve a caer Vuelve a caer A pegarle, a pegarle A pegarle Que nos lo hacemos Nos lo hacemos Vamos, vamos, vamos No es nadie No es nadie Cae, cae Ya está, ya está Vamos Vamos Que Ha caído Vamos Vamos Si Si Cuando llegues al final de tus días, volveré a verte, te recibiré con amistad y te invitaré a unirte al banquete final O sea, que esto es como el Valhalla Bueno, claro, soy nórdico Cuando puedas reunirte con los vivos, solicítamelo y te enviaré de vuelta Vale Vuelve ahora a Ner con este valioso obsequio de Sol Un grito para convocar un héroe de Sobendar cuando lo necesites Hostia Héroe, llamada al valor, que guapo Que guapo, el grito ese, entonces Yo diría que es de los mejores, ¿no? O de los más útiles En combate sobre todo ¿Quién habla? Mis respetos, ¿no? Qué guapo Todos los dragones aquí Gracias No hay de qué Gracias, no sé Vale ¿Y ahora qué? Esto es que me están alabando, ¿no? Ey, mi amigo Al que he liberado antes Al que atrapé en la cuenca Y luego le liberé ¿Eres tú? Adiós Estaban uno a uno Dándome mis respetos Dándome mis respetos Al tuín Dilo El primogénito ya no existe Aquel que nació antes que todos los demás Y que siempre ha existido Eh... ¿Contento? No No estoy contento Se imagi Los Odum Por magi Al tuín Fue la joya De la corona De la creación De Acathos Nuestro padre Hiciste lo que había que hacer Al tuín Se había alejado Del camino De la rectitud Cegado Por su pan La arrogancia De su poder Sin embargo No puedo celebrar Su caída Su Tirash As Ogma ¿Por qué? En otro tiempo Fue mi hermano El mundo No volverá A ser el mismo Lo siento Efectivamente Lo viste más claro que yo Y desde luego Más que Al tuín Rob Funtá Conal Tal vez ahora Comprendas Hasta cierto punto Las fuerzas Que dan forma A las corrientes Del tiempo Tal vez Comiences a ver el mundo Como un Dova Pero me olvido De mi mismo Krosis Solos Mid Fadon La melancolía Es una trampa En la que los Dova Caemos con facilidad Acabas de alcanzar Una gran victoria Zarrot Una victoria Que pervivirá En todas las eras De este mundo Para todos aquellos Que puedan verla Disfruta de tu triunfo Dova Aquí Esto no será Lo último Que escribas En las corrientes Del tiempo Morán Morán Me siento Más joven De lo que Me he Con muchas eras Muchos De los Dova Están desperdigados Por toda Keiza Sin el señorío De Altuín Puede que aún Se inclinen Ante la base La rectitud De Mizuyu La oirán Quieran o no Buena suerte En tu camino Toma aquí Lo mismo digo Para Arturnax Puedo verlo En tus ojos Tú has visto La tierra De los dioses Y has regresado Significa esto Que ya está De verdad Has sido derrotado A Alduin Si Tal vez si Tal vez no Los dragones No son criaturas Mortales Normales Y Alduin Es único Incluso Entre los dragones Tal vez Le permitan Regresar En el fin De los tiempos Para cumplir Su destino Como devorador De mundos Pero eso Solo los dioses Pueden decidirlo Tú ya Has cumplido Has demostrado Un gran poder Tanto por tu voz Como por tus actos Para derrotar A Alduin Has alcanzado La maestría De armas terribles Ahora te corresponde A ti Decidir Que hacer Con semejante poder Entrate Sangre de dragón Tu futuro Te aguarda Si señor Pues yo diría Que ahora si Y bueno Pues hasta aquí Skyrim Juego que he disfrutado Bastante No pensaba Que me iba a enganchar Tanto Pero la verdad He estado Viciadísimo Y me lo he pasado Super bien He de decir Que el final Me ha parecido guapo Ha estado muy épico Pero Como que termina Y ya está Es como Bien No sé Pero bueno La verdad Juegazo Me lo he pasado Super bien Y nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Si es así Reventad el botón De likes Suscríbete Si no lo he hecho todavía Os dejo abajo En la descripción Mis redes sociales Comite y comparte Activa la campanita Para no perderte Ninguno de mis vídeos Si vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós Adiós